Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y si, lo que muchos me han estado pidiendo eh Seiya hay un mejor bug, truco relacionado a héroes nacionales, chicos lo acabo de descubrir Bueno en realidad ya tenia experiencias de otros eventos, queria probarlo si funcionaba o no Al comienzo no me salio para nada y pense que no, la verdad que no funciona Pero luego de haber estado practicando y hacerlo de una mejor manera he descubierto esta manera No se por cuanto tiempo vaya a estar disponible, asi se los digo eh Asi que para los que lleguen a ver este video aprovechenlo al maximo chicos Eso si les digo que asi como en otros bugs que he sacado relacionado a incluso lo del FIFA World Que ya no funcionaba porque le pusieron el parche y me empiezan a poner comentarios Seiya es, eso no funciona, es mentira, es fake Chicos, que lo hayan arreglado no significa que ese video no haya sido fake Osea funciono a la perfeccion en su momento Pero ahora les traigo este y espero les ayude muchisimo a todos ustedes Para empezar, como ustedes sabran, lo que se viene es lo siguiente Lo que yo uso algo mas sencillo, de mi equipo titular lo cambio Lo cambio a un equipo alterno en la cual, como ya les habré indicado Cambio las posiciones que no uso dentro del juego Osea que no aparecen mayormente Que son en mi formación 3-4-3 rombo Los jugadores que siempre me aparecen para poder atacar Mayor en su mayoría son El MCO, el delantero y lo que viene a ser Lenz Osea, esos 3 jugadores aparecen si o si prácticamente fijos En pocas ocasiones el EI y bueno, luego de ahí el MD y el EI Que casi no están presentes ¿Por qué mantengo parte de la defensa? A Petit no lo muevo porque de verdad es un MSD exclusivamente Así que su MSD no lo muevan chicos, les ayuda bastante El portero ni siquiera tienen por qué cambiarlo Luego, cambié solamente lo que viene a ser Ramos Porque tenía 2 de rango y puse a 1 para que baje bastante Una vez, bueno, una vez al tener eso en cuenta Simplemente para poder llevarse el mayor de los beneficios Hacen lo siguiente, osea, es sencillo Iniciamos jugando, no voy a cortar en ningún momento el video Hasta que, bueno, una vez les diga que hasta acá nomás Para que de esa manera se vea todo real chicos Se vea todo real, si Para que no haya confusiones Para que no digan Se ya no has hecho cortar el video Y no, ahí me toca con 87 y me va a tocar un rival Lo mismo, osea, el rival también está usando el mismo truco Que yo estoy usando, eh Osea, está usando el mismo truco, eh Y la cuestión es lo siguiente Osea, este bug funciona así tú pierdas, ganes Así tengas diferencia de 4, 5 goles a favor, en contra No importa la cantidad que sea chicos Pero de que funciona, funciona siempre y cuando Tú en ningún momento te salgas del juego Una vez que te sales, pues ahí ya tú reclamas la recompensa Sin ningún problema, eh Pero si te mantienes dentro del juego Va a funcionar a la perfección Todo lo que quieras, osea, es infinito Es infinito, y les voy a comprobar Para que, porque va a ir bajando Lo que viene a ser mi energía Uno por uno Para que no digan de que Se ya seguramente has jugado en otra oportunidad Has grabado por partes Y no, se los voy a mostrar todo el detalle Bueno, ahí vamos 3 a 1 A ver acá ¿Dónde estamos? Ahí estamos 4 a 1 Bueno, y ahí llevamos, bueno 4 a 2 también El rival se nos va a poner complicadito Porque sinceramente se ha bajado también el GRL Por aplicar el mismo truco Que yo he estado haciendo anteriormente Así que, pues nada Luego, a tener en cuenta bastante lo que es el tiempo Ya tienen como 25 segundos En 20 ya se deberían de hacer lo siguiente No importa si lo tienen perdiendo o ganando Se empiezan a desconectar, chicos Sí, se empiezan a desconectar Y ahí lo que vendría a hacer Es esperar a que se reconecte nuevamente Para activar lo que viene a ser O bien sus datos O bien el Wi-Fi, el Wi-Fi Como ustedes le quieran llamar del juego Una vez que ya está Activan Y simplemente le ponen a salir Salir y continuar Y se sale del juego, eh Se sale del juego sin ningún problema Y nuevamente tú llegas a entrar Donde está, ya está Bueno, está cargando la pantalla Y nuevamente puedes volver a jugar Sin ningún inconveniente Y miren ustedes Fíjense lo que es el tema de la estamina o energía Tengo 248, eh Vamos a volver a usar nuevamente El mismo truco Como ustedes le quieran llamar Y esté en 248 Si juego un partido Obviamente me quedarían 247 Vamos a ver una vez que salga Para que no haya ningún corte Como lo van a ver 88 Él está usando una plantilla normal No ha hecho ningún cambio No se lo sabe todavía Así que aprovechar eso, eh Y ahí empezamos a jugar nuevamente, chicos Empezamos a jugar Recuerden desconectarse Faltando 20, 25 segundos Como máximo Y no esperar hasta los 5 segundos O 4, 3 Porque quizás el juego Te pueda botar Y pierdes toda esa oportunidad, eh A ver acá Agüero Pero eso sí También no necesariamente Vas a ganar Todos los partidos, chicos Porque da la posibilidad Que el rival te pueda empatar Te pueda ganar Por haberte desconectado antes Pero no te preocupes Porque vas a poder jugar Todos los partidos Que uno quiera Así estés perdiendo Ganando Empatando Si tú sigues jugando Te vas a llevar Todos los puntos Que tú desees Por cada victoria Obviamente que llegues a conseguir, eh A ver acá Venga, venga, venga Que acá al menos Quiero ganar algo, ¿no? A ver, 2 a 1 Vamos, eh Importantísimo el tiempo, chicos Importantísimo el tiempo, eh Ahí estamos Venga, a ver Ahí conecta Agüero Patea Ay, no Pero qué porterazo, eh Qué porterazo A ver, 2 a 1 Estamos ahí con el tiempo, eh Estamos con el tiempo Porque si no No me va a funcionar A ver ahí No importa si gane o pierda Me tengo que salir En un tiempo establecido, chicos Y poder seguir jugando O sea, de esa manera Voy a tener más oportunidades Bueno, ya Ahí ya fue, ya El tiempo se me fue No importa No pude hacer La mayor cantidad de goles Me espero nuevamente A que me empiece a salir El mensajito Del salir Reintentar Para volverlo A jugar nuevamente Y vamos a contar El tema de la estamina Ahí está Me salió Activo Pongo simplemente Lo que es salir Continuar Y ahí otra vez Me regresa el juego O sea ¿Y dónde está la energía? ¿Qué es esto, chicos? O sea, mi energía es infinita No me había No me había percatado Y ustedes dirán ¡Sei, ya has jugado! ¡Ya no puedes volver a jugar! Chicos ¡Tataratán! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nuevamente Podemos entrar A jugar No me había percatado Sobre el tema De la energía La verdad No me había percatado No sé si será Energía infinita Si es así Sería Perfecto Si es así Sería El bug Perfecto Chicos O sea, no gastas Ni energía Los rivales Son diferentes Como ustedes Están viendo En la pantalla Por más que te salga Eso Tú puedes seguir Y seguir jugando Para poder acumular La mayor cantidad De lo que viene a ser Los tres puntos Posibles Me ha funcionado Estaba haciendo esto Hace como unas No sé Unas cuatro o cinco horas Y he sacado En total Un promedio De cuánto habrá sido No he jugado Tanto He jugado Unos diez A quince partidos De esta manera Obviamente No los he ganado Todos Y he conseguido Unos treinta puntos Creo más o menos O menos Creo Creo que menos De treinta Habré conseguido Unos quince O dieciocho O veintiuno Creo Si no más recuerdo Haciendo esto Porque también He perdido Empatado He ganado Obviamente Las ganadas Cuentan Ahí vamos Dos a cero Chicos Importantísimo Como les digo El tiempo Para que funcione A la perfección A ver acá Venga Ahí entra No, no entra Dos a cero Vamos, vamos Obviamente Tu internet Tiene que estar rápido Para que no haya Ningún fallo Chicos Eso sí Importantísimo También El internet Tiene que estar Totalmente OP Que no tengas Lag Y de esa manera Pueda funcionarte Esto Muy, pero muy bien El rival Se acaba de desconectar Simplemente Quizás No lo sé Quizás dice No, no voy a ganar A ver acá Estamos ahí Bueno ya El tiempo se me acabó No importa Me desconecto Y espero nomás Que me salga el mensaje Y nuevamente Voy a volver a jugar Sin ningún problema Voy a ver el tema De la energía No me había percatado Recién hasta este momento En estar grabando Me sale el mensajito Lo activo Pongo salir Continuar Y otra vez Me regresa A la pantalla Chicos Ahí está Me regresa A la pantalla Y a ver Me dirán Sí, ahora sí Ya no puedes volver Ya lo he hecho Como 3, 4 veces Y puedo seguir jugando Y no se me va la energía Es la verdad No se me va la energía Chicos El tiempo restante Está bajando Incluso 5 minutos 5 horas 3 minutos 3 minutos Y los segundos O sea Empieza a bajar todo Y no se me va la energía O sea Esto funciona A la perfección Y bueno Jugamos el último partido Para que ustedes vean Que funciona Perfectamente Mira Estoy jugando El tiempo controlen 5 horas 2 minutos Vamos a ver Si no hay un cambio Para que no digan De que Sé ya no Seguramente has hecho El cambio Del tiempo La hora Y es otro rival O sea Es otro rival Ahí está perfectamente No hay ningún inconveniente Chicos O sea Vuelvo a jugar Todas las veces Que yo quiera No me había percatado Con el tema de la energía No me había dado cuenta Pero ahora Ahora lo veo Y la energía es infinita O sea No importa Si tú tienes Uno de energía Puedes jugar Las veces Que tú quieras Las veces Que tú quieras Y iniciamos Acá nuevamente Ahí va 1 a 0 A ver acá Si tratamos de ganar A ver acá Ya estamos Bueno 2 a 1 También hay que También sé que No todo va a ser fácil Ahí estamos 3 a 1 El tiempo Eso sí Fijándome en el tiempo Porque si me paso Quizás el juego Ya no me lo cuente Ya no me lo cuente A ver acá A ver Gotze Gotze Y no No pude concretar 3 a 1 A ver otra más A ver Se viene acá Acá está Gotze Chicos Y bueno Ahí estamos Ahí está Recomendaciones antes Para ya terminar el video Chicos Internet Que esté Muy bien Eso sí La hora Pues eso Depende de cada uno En qué momento Lo pueda jugar Sin ningún problema Y el tiempo Volver a conectar A ver A ver Ahí que sale El mensajito Por favor Que no me haya demorado Ahí está el mensajito Activo Pongo salir Continuar Y ahí está Recuerden que estábamos En 5 horas Sales del juego Y vuelves a entrar Yo no lo quiero hacer Por el mismo hecho De que quiero seguir jugando Los partidos Y tratar de seguir Sacando más Más recompensas Porque si no Voy a perder Esta oportunidad En la cual Tengo más tiempo Así que no lo quiero hacer Pero eso ya dependerá De cada uno de ustedes Chicos Así que pues nada Si te ha gustado muchísimo Ya sabes Regálame otro hermoso Seilic En book infinito Es la verdad Lo están viendo Nada Nada que fe Ni nada de eso La energía ni siquiera Se te acaba El tiempo Es normal Para todos Y nada chicos Así que yo me despido Conmigo sería Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau chau